O 3 o 5 sets. Ya sabéis que hace tiempo existe ese debate sobre si los gran slams se deben pasar de jugar a 5 a 3 sets y Nova Djokovic se ha vuelto a posicionar a favor de cambiar la historia del tenis y ya sabéis que cuando a la gente se le amenaza con cambiar la historia del tenis, sacan las garras a pasear. Vamos a ver qué es lo que ha dicho Djokovic y las respuestas que ha tenido por parte de Nadal donde el balear se ha mostrado totalmente en contra del serbio. Este es el canal de Punto de Break, cabecera, y empezamos. ¡Suscríbete al canal! Este debate otra vez de Nunca Acabas del que se ha hablado ya en tantísimas ocasiones y ayer le preguntaron a Djokovic en roda de prensa sobre el formato de las ATP Finals y a él le gustaría que volviese a ser a 5 sets, al menos la final, y él ya se puso a hablar un poco de todo. Y él lo que comentó fue lo siguiente, fueron las siguientes palabras. Soy partidario de jugar al mejor de 3 sets en todos lados, a pesar de que los Grand Slams siempre han sido al mejor de 5. ¿Por qué? Pues porque creo que ya tenemos suficientes torneos y partidos a lo largo de la temporada. No veo un motivo por el que debamos jugar al mejor de 5 sets, más allá de que evidentemente hay una causa histórica y es una tradición. Bien, pienso también que hoy en día el tiempo de atención de los aficionados más jóvenes es menor. Para que nosotros podamos mejorar el producto que es el tenis, a nivel comercial y de marketing, debemos adaptarnos a las demandas de los más jóvenes. Esto fue lo que dijo Novak, José, y el día anterior a Nadal también se le preguntó un poco por eso y su respuesta no pudo ser más diferente. Sí, la verdad es que el español... Es curioso que siempre que hablan Djokovic y Nadal como que se chocan los pensamientos de uno y otro, no solo en pizza. Aquí Rafa Nadal, tal y como vemos, se posicionó totalmente en contra de lo que opina Djokovic. Dice que él está totalmente en contra de hacer eso en los Grand Slams, de rebajarlo a 3 sets, teniendo un día de descanso entre partido y partido, pues debemos mantener esa parte fundamental de la historia y de nuestro deporte. Jugar a 5 sets en los Grand Slams es lo que marca la diferencia, porque hace que se exija más a nivel físico y mental a todos los tenistas. Yo pienso que esto es lo correcto. Ayer incluso, de hecho, jugaron Zverev y Medvedev y pasaron por rueda de prensa y le volvieron a preguntar lo mismo. Medvedev se posicionaba así, a favor de Djokovic, pero Zverev se mantenía a favor de dejarlo todo tal y como está. Decía que ya bastante se ha hecho con quitar los 5 sets en la Copa Davis y cree que la tradición del tenis es mucho más importante. Yo creo que aquí la gente, como te decía antes, se posiciona más en favor de dejarlo todo tal y como está. Maggi, tú esta parte, este debate, ¿en qué lado te posicionas? ¿Más del de Djokovic o del de Nadal? Bueno, yo creo que es un debate que realmente para mí no debería ni desistir. Yo creo que el hecho de que los Grand Slam se jueguen a 5 sets ya no solo es una cuestión de tradición e historia, como dice Djokovic, sino es una cuestión de, es una marca de que diferencia a los Grand Slam del resto de torneos, ¿no? A nivel físico, a nivel mental y siempre lo decimos, ¿no? Muchos jugadores están muy bien o juegan muy bien en torneos como Master 1000, que son a 3 sets, y los Grand Slam son incapaces de dar el 2 de pecho. Los Grand Slam son la cima de este deporte, el tenis de este deporte. Y lo que los diferencia a día de hoy es que son a 5 sets. Entonces, yo creo, no tengo ninguna duda de que debería mantenerse así y de que utilizarlo como arma arrojadiza para decir que el reducir el tiempo de los partidos, por así decirlo, es una forma de atraer más a los jóvenes, es un planteamiento totalmente equivocado. O sea, vamos a hablar un poco de eso que dijo Djokovic, porque yo creo que es también bastante interesante tocar ese tema. Una de las cosas que dijo ayer Nole fue que hay un estudio que esgrimió también Moura Toglú en su momento, de que la edad media de la aficionada es de 61 años, la edad media de la aficionada al tenis. Esto es una total mentira, es una falacia tremenda, ¿por qué? Ese estudio estadístico no es más que un estudio de una empresa americana que tiene en cuenta solamente la audiencia en Estados Unidos del tenis masculino en televisión por cable, es decir, la televisión convencional de toda la vida. ¿Qué pasa con ese estudio? Que ese estudio, como vemos en la foto, ahí vemos una grada del torneo de Miami en este caso, ese estudio aísla la gente que acude de manera presencial a los torneos. Yo creo que cualquiera que haya estado, por ejemplo, en el Mutu Madrid o en el Godó, sabe que la edad media de la gente que va allí no es 61 años. Se aísla también la audiencia de otros países, porque solamente se tiene en cuenta la audiencia de Estados Unidos, y se deja de lado también a la gente que ve los torneos por servicios OTT o por internet, vea ese tenis TV, vea ese dafone, vea ese euros por player, por ejemplo. Es decir, que solo toman parte un segmento de la población de un país determinado, y eso no es un estudio fidedigno de lo que pasa en el tenis. Entonces, ¿qué debe hacer el tenis o cómo debe enfocar ese debate? Una vez yo he dejado claro que el tema de los 5 o 6 para mí es intocable. Hay muchísimas más cosas que se pueden hacer. Para mí, José, lo principal es sin duda explorar la imagen multimedia, sobre todo a nivel ATP. Hay que dejar de gastar el dinero en hacer reportajes como ATP Uncovered, que luego solo se muestran en la página del ATP, y eso no trae a nuevos seguidores. Entonces, la gente que se mete en el ATP son gente que le gusta mucho este deporte, pero no atrae a gente joven. Entonces, un endeporte al que yo creo que hay que seguir es el de la Fórmula 1. Tiene un videojuego propio, tiene pilotos que generan comunidad a través de Twitch, explota mucho esa parte, es decir, esas nuevas vías por las que la gente se puede meter en el deporte. Lo estamos viendo como un Phil Simurray, y es el primer paso que debe hacer la ATP para, digamos, explotar un terreno que de momento no está nada explotado y que hoy en día es lo que la gente ve, y es de la forma en la que la gente, haciendo una vista pasiva, se puede encontrar con el tenis. ¿Es complicado? Sí. Pero, por ejemplo, otra cosa, José, que yo metería sin duda es dar todo tipo de acceso a plataformas como Netflix o Amazon Prime para que hiciesen reportajes como el documental de Drive to Survive de la Fórmula 1, que para mí es un gran ejemplo de lo que se puede hacer para atraer a gente más joven. Y tú imagínate una imagen de Federer, por así decirlo, con los niños o, no sé, o de Djokovic con los niños en un torneo y que la gente vea eso, digamos, desde dentro. Que se metan las cámaras en el vestuario, vean la pasión, lo que pasa detrás del tenis. Eso a un aficionado, digamos, más casual, yo creo que sin duda le puede dar por lo menos el gusanillo para decir ¡Uh, pues voy a ver el siguiente torneo! Ya que me ha gustado lo que vi en este documental de Netflix, ¿sabes? Son solamente dos cosas, pero que yo creo que a nivel multimedia y a nivel de meter a los espectadores que ven de forma pasiva este tipo de contenido dentro del deporte son cosas mucho más prioritarias que cambiar la duración de los partidos. Porque al final, José, yo no sé tú, pero muchísima gente se aficionó al tenis, muchísima gente joven se aficionó al tenis gracias a partidos como el Federer-Nadala 5-6 de Wimbledon. Entonces, yo no creo que ahí redique el problema. Es que, a ver, yo también, yo opino parecido a ti. Si hay alguien que está buscando aquí una confrontación de puntos de vista, yo creo que aquí es muy difícil querer cambiar ahora mismo la historia del deporte. Yo, mi opinión es bastante dura, bastante extrema en este sentido. Para mí, la gente que dice, como la opinión de Jokowi, que dice que el tenis pues ha que dirigirse a jóvenes de algún modo, porque los jóvenes no se ponen delante de la televisión 4 horas a ver un partido. Pues mira, las carreras de Fórmula 1, ¿cuánto duran? Las partidas de golf, los torneos de golf, que están desde por la mañana hasta por la noche, los jóvenes con audiencias grandes en Estados Unidos, los jóvenes se lo tragan. Los jóvenes se pasan 5 horas jugando al FIFA delante de la televisión, se pasan 10 horas viendo una serie en Netflix, viendo toda la temporada entera. Es decir, los jóvenes están ahí, lo que pasa es, pues no sé, yo creo que los partidos a finales a 5 o 6, quien le gusta el tenis lo va a ver y el que le gusta también a 3 lo verá. Si un joven, ¿por qué el tenis tiene que quitar los 5 o 6 y ponerlo a 3? Porque los jóvenes dicen que no les interesa estar delante de la televisión. Pues quizás ese no es el público al que le interesa el tenis. No le puede interesar a un joven que a la media hora ya se ha cansado de ver tenis. Pues ya lo hemos visto en fotos, hay muchísima gente joven a lo largo del mundo. Y además te voy a dar un dato. El año pasado el tenis vivió su mejor datos de audiencia de la historia. O sea, 4,8 millones de personas fueron a los estadios. Eso es el mayor número de personas que jamás ha ido como público. En total han sido más de 400 millones de personas alcanzadas en webs, en las plataformas de la ATP. Es decir, el tenis no se está muriendo. El problema del tenis no es que un partido dure 4 o 5 horas, el problema del tenis es que la gente lo que quiere es ver ídolos, tener gente a la que ver. Y por eso Federer, Nadal y Jokovic tienen tanta audiencia y generan tanta repercusión en todo lo que están haciendo ahora, es porque la gente quiere ver esa lucha que tienen entre ellos. El problema sería si en el tenis no estuvieran estos tres y hubiera gente, una generación, pues que a la gente no le dijera nada. Ahí es donde realmente habría el problema. ¿Y esto cómo se hace? Invirtiendo en tenis. Mira en Italia lo que están haciendo, invirtiendo muchísimo en el tenis de base. El tenis ahora mismo, la audiencia de Musetti, de Sinner, de Berrettini, todo eso que están haciendo allí está causando una gran repercusión en Italia porque están invirtiendo en tenis de base. Y hace que más tenistas surjan y al final la gente lo que quiere es eso, ver ídolos. Y ese es el problema. La gente lo que quiere es tener gente a la que seguir y ver cosas que le interesen, no algo aburrido. Entonces, yo creo que por ahí no van los tiros. Yo creo que hay que invertir, como tú has dicho, en todos esos aspectos. Acercar un poco más el tenis, porque el tenis es un deporte muy hermético. No existen tampoco, no dejan morir un... Hay muchas cosas que podríamos comentar, pero... Sí, da para otro vídeo, da para otro vídeo, sin duda. Sí, exactamente. Pero lo que tú has dicho son maneras de acercar el tenis a través de distintas plataformas que hay hoy en día, para acercarlo a los jóvenes y que los jóvenes se interesen por esos tenistas. Pero cambiar la historia del tenis no es bonito. Imagínate que ahora mañana, gana un tío 30, gana el slam, pero lo hace a menos de tres sets, no tiene el mismo valor que si lo hubiera hecho Federer o Nadal. A nivel histórico ya, como que esa validez, José, no sé cómo lo ves tú, pero siempre tendríamos... Ahora sí que tendríamos ese asterisco puesto, ¿no? Es que él lo ganó cuando era tres sets, no era cinco. Claro. Es que te cambia absolutamente todo. Entonces, no sé qué opinar a la gente. Finalmente, nosotros, Maggi, le dejamos a que en la cajita aquí de comentarios nos comenten y nos digan cosas, ¿no? Efectivamente, que si están de acuerdo, también, bueno, que nos gusta ver, ¿no? Si hay gente que opina que debería ser a tres sets, pues que ponga su argumento y que nos cuenten sus sensaciones, que nos cuenten qué puede hacer el tenis también para mirar de cara al futuro hacia un audiencia más joven, sin cargarse, creo yo, la esencia del tenis, José. Exacto. Vamos a ver qué opina la gente. Yo, como digo, por lo que hemos visto en redes sociales y en los comentarios en nuestra web, en PuntoDeBreak, la gente se posiciona más con Nadal y con Sverev que no con Jokowi. Pero bueno, a ver qué es lo que dice aquí la gente. Y les recordamos que también que se suscriban aquí al canal si les gusta lo que hacemos para que podamos seguir haciendo más vídeos. Pues muchas gracias, Maggi. A ver qué dice la gente. A ti, José. A ver qué nos cuentan. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta pronto. Hasta la próxima.